El tiktoker que odia a MrBeast es atacado por fans Ahora si vamos a ver Se despertó pero ahorita que se duerma se la jalo Chicos a esta altura ya deben de conocer a Dan Sur Ya saben al tiktoker que odia a MrBeast Pues lo último que nos ha salido a decir es que ha sido atacado por fans de MrBeast Por fin se vengaron los seguidores de MrBeast conmigo Voy a tener que poner cámaras en mi casa porque esto ya llegó muy lejos Lo siento banda yo era uno de esos fans Pero si quieres ver el video completo donde hablo de este tema Entra a mi canal y busca este video O también en el comentario fijado Y ustedes sabían que